Con la parte trasera completamente destrozada, terminó el vehículo Nissan Altima, tras ser golpeado por un trailer a la altura del kilómetro 14 de la carretera Carbonera Ojo Caliente, en un accidente ocurrido la mañana de este martes. Aparentemente, el operador del tractocamión de la empresa Rohani Logística no vio que el vehículo que tenía delante de él comenzó a frenar poco a poco, y esto ocasionó que con el tractocamión le pegara por detrás. En el interior del vehículo particular estaba una pareja, quienes asustados siguieron el camino y finalmente se detuvieron a un costado, al igual que el camión de carga. Paramédicos de Capufe acudieron inmediatamente al ser reportado el accidente, ya que los que pasaban por ahí mencionaron que el camión estaba arriba del vehículo, situación que fue descartada al llegar los socorristas. Se atendió a la pareja que viajaba en el auto, quienes por fortuna resultaron sin lesiones, solo el susto de lo sucedido, arribando personal de la Guardia Nacional a tomar conocimiento del accidente y que los participantes llamaran a sus aseguradoras para que se llegara a un convenio por el pago de los daños. Para RCG Media 24-7, Ulises Martínez.